La reforma educacional está en su segundo trámite legislativo en el Senado y desde el gobierno hicieron un llamado a la oposición a hacerse parte de los cambios que propone la iniciativa. Sin embargo, en la UDI afirmaron que no están dispuestos a llegar a un acuerdo y que el enfoque de las modificaciones no tiene nada que ver con lo que la gente quiere. Para conversar más sobre este tema recibimos a la senadora de la UDI, también integrante de la Comisión de Educación, Ena Fomber. Senadora, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días. Además, lo que plantea esta reforma, dicen ustedes, no tiene nada que ver con lo que la gente quiere. Con alguna gente, suponemos, o será... ¿Sabes lo que pasa? Que las personas lo que están esperando, y lo ha dicho incluso la presidenta, es que quieren por una parte que la educación sea más barata, o sea que en el fondo los papás tengan que pagar menos, y eso significa subir la subvención. Y aquí el aumento de la subvención son 30 mil pesos, no es más que eso en régimen y todo, y más que eso no hay. Y por lo tanto el tema de que las personas sientan que la educación va a ser gratis no es real, no es verdad. Nosotros lo dijimos desde un principio y el ministro de Educación lo tuvo que reconocer, primera cosa. Segundo, esta reforma, la gente lo que quiere es que la educación sea de mayor calidad, y esta reforma en ninguna de sus partes, y también lo ha reconocido mucha gente de la nueva mayoría, no tiene nada que ver con calidad. O sea, no mejora los sueldos de los profesores, no aumenta importantemente la subvención, no entra en los temas de la sala de clases, por lo tanto, de calidad, nada. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con quién es el sostenedor? ¿Con si es que se arrienda o no se arrienda? ¿Con compra de infraestructura? O sea, ¿dónde se está gastando mayor cantidad de plata en esta reforma? Es en comprarle la infraestructura a los particulares subvencionados, y eso comprenderemos. ¿Con otro vector que se asocia a la justicia, que es la eventual selección y la segregación, por tanto? Sí, lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención esta discusión, porque la selección hasta sexto básico, hoy día está prohibida por ley. Entonces, si es que hay un colegio que no lo cumple, entonces que la superintendencia lo fiscalice. Entonces, esta discusión me parece tan inconducente, porque de verdad, hoy día está prohibido por ley, y entonces lo único que podría llegar a suceder es que el proceso de admisión, en vez de que lo haga el colegio, se haga o a nivel centralizado o se haga por tómbola, y los papás no quieren que se haga por tómbola. Entonces, la verdad es que ahí tampoco no ayuda mucho. La discusión respecto a la selección es de séptimo básico hacia arriba. Esa selección hoy día existe por mérito académico, y la verdad es que entrar en la discusión de que hoy día ya no se pueda elegir por mérito académico, lleva a que el ministerio también haya dicho, mire, sabe que vamos a salvar el Instituto Nacional, que hoy día selecciona por mérito académico, haciendo una prueba. Entonces, lo que han dicho es, algunos liceos van a poder seleccionar. A mí eso me parece súper injusto. ¿Usted le parece que todos deberían poder seleccionar? No, me parece que no puede ser solamente el Instituto Nacional, porque el Instituto Nacional ha significado que mucha gente de clase media y familias vulnerables pueda incluso tener una excelente educación y pueda llegar a ser presidente de Chile. Entonces, ¿por qué solamente en Santiago? O sea, digo, no entiendo por qué esto solamente puede ser en Santiago. En selección en todos y en todas las regiones. Lo que pasa es, pero siempre por mérito académico. Nunca, nunca, por nivel socioeconómico, nunca por... ¿Qué le pareció el caso de este que seleccionó porque los papás no estaban casados? Y que de hecho fueron sancionados por la ley San Módulo. Bueno, pero lo que pasa es que hoy día la superintendencia eso lo puede hacer. Entonces, de nuevo estamos discutiendo una cosa que uno dice, aquí viene un gran cambio. Pero lo que pasa es que eso en la ley hoy día está. Y un punto más sobre la selección. ¿Sabe qué? Lo que están proponiendo es que esto se haga por ranking. Y el ranking aplicado en las universidades ha producido un tremendo problema en los colegios. Todos hemos visto en los diarios cómo los chiquillos se han ido de los liceos de mayor exigencia cada década. A colegios fáciles para subir el ranking. Así es, esto va a pasar, en vez de que pase en tercero medio o en segundo medio, esto va a pasar en quinto básico, en sexto básico. Entonces, ¿eso va a mejorar la calidad de la educación? No, la va a empeorar. Entonces, la verdad es que esto con calidad, que es lo que la gente espera, no tiene nada de hecho. Puede tener un efecto perverso con la calidad por esto, pero además porque puede ser de que muy buenos colegios, que hoy día atienden familias vulnerables y familias de clase media, o se transformen en particulares pagados, o definitivamente cierren. Ahora, un paréntesis de senadora, pero muy buenos colegios en Chile no hay. O sea, eso es un comentario al margen. Esto es, obviamente, respecto a lo que tenemos. Si la pregunta es, ¿esta ley ayuda a que avancemos a mejores colegios, o nos va a llevar a que perdamos colegios que hoy día lo están haciendo en comparación con los otros mejor? Y eso es lo que va a pasar. Y la opinión de la UDI, entonces, es que esto no está contribuyendo y ustedes no van a llegar a acuerdo, lo han dicho. En ese sentido, ¿cuál es el objeto de esta discusión parlamentaria que ha comenzado en la comisión y que luego se va a dar en la sala? Si ustedes ya dijeron que no, vocover, digamos, nosotros no tenemos nada que ver con estos acuerdos. Uno, ¿sabe lo que pasa? Que la esperanza es lo último que se pierde. Y se lo quiero decir por qué. ¿Se acuerda del Transantiago? Cuando todo el mundo, mucha gente, le dijo a la presidenta en ese minuto, esto no va a funcionar bien, se van a producir cola, esto no va a funcionar bien. Y finalmente el gobierno decidió implementarlo. Y la presidenta después dijo que no le habían dicho, que no había entendido, no sé muy bien cuál fue la salida. Ustedes lo que quieren es que cuando esto no resulte, poder decir, nosotros le dijimos. No, no solo eso, nosotros esperamos, y yo espero de verdad, que el gobierno escuche. Y nosotros le hemos dicho, yo le he dicho al ministro de Educación, mire, nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo en educación, pero en otros temas. ¿Por qué no empezamos por aquello que realmente importa? Empecemos por la calidad, empecemos por el sueldo de los profesores, empecemos por la carrera docente, empecemos por la educación municipal. Entonces yo le digo al ministro, mire, deje que este proyecto duerma en el sueño de los justos, déjelo ahí, si hasta la nueva mayoría está peleada entre ellos. Entonces, vámonos a otro proyecto donde sí vamos a poder encontrar puntos de acuerdo en carrera docente. Y a propósito de lo que le dice el ministro, de lo que están discutiendo, bueno, esto comenzó en sal, en la comisión, ayer, pero el ministro está fuera de Chile, buena parte de sus compañeros de comisión están fuera de Chile. ¿Cómo se está discutiendo ayer, hoy, estos temas en el Senado? Yo no entiendo muy bien por qué empezamos a discutirlo esta semana, si la mayoría de la comisión está en Finlandia, en este minuto con el ministro de Educación. Con comentario al margen, de verdad, yo no entiendo cómo en una semana tan crucial, donde también estamos discutiendo el presupuesto de educación, donde tenemos un tremendo problema y yo creo que parte de la nueva mayoría va a votar en contra del presupuesto de educación superior, porque hay un problema con las universidades regionales, el ministro está fuera de Chile. Solo para que quede claro y para que la gente lo sepa, este es un viaje que estaba planificado hace muchos meses. Yo sé, pero nosotros todos sabemos que en noviembre se discute el presupuesto de la nación. Entonces, esto no es raro. Y el gobierno, si es que, el gobierno yo me imagino que también sabía que iba a tener este problema con la educación superior, porque decidieron hacer un presupuesto discriminatorio contra las universidades regionales. Podemos entrar en ese tema después. La otra cosa es que yo, por ejemplo, estoy en la subcomisión mixta de presupuesto, donde ayer estábamos discutiendo temas del Ministerio del Interior, pero también temas de educación. Y paralelamente funcionaba la Comisión de Educación con solo un miembro. Un miembro. Una comisión unipersonal. No, con solo un miembro permanente. Los otros estaban reemplazando a los miembros que no estaban. Entonces, yo la verdad es que no entiendo esto, porque esto refleja nuevamente el apuro del gobierno por sacar esto sin siquiera saber cuáles van a ser las consecuencias. ¿No es acaso justo, perdón, senadora, decir que si es que esto se reflejara el apuro, la ley tendría una urgencia? No, porque nosotros podríamos haber empezado a discutir esto. Estamos discutiendo el presupuesto de la nación. Entonces, yo digo, mire, el miércoles de esta semana, el miércoles de esta semana, Ignacio Walker no va a tener Consejo de la Democracia Cristiana. Yo no voy a tener comisión mixta de presupuesto, subcomisión mixta de presupuesto. Y Jaime Quintana va a estar. Entonces, ¿por qué no empezamos el miércoles? ¿Cuál es el apuro? O sea, de verdad, porque para mí es importante, es súper importante, de verdad, y se lo dije a los miembros de la comisión ayer, para mí es muy importante poder escuchar a los distintos actores. Pero no es un caso cierto, senadora, que más allá de lo importante que pueda ser escuchar, pero antes de escuchar, nosotros ya hemos escuchado, que ustedes dijeron, nos vamos a llegar a un acuerdo, usted me acaba de decir que este proyecto vaya a dormir el sueño de los justos, y preocupa, entonces, ¿para qué tanto tiene que escuchar? No, uno no sabe lo que pasa, que nosotros aquí hay un tema que el gobierno no ha aquilatado, y que lo que nosotros estamos tratando es que el gobierno se dé cuenta de esto. Acá, todo el mundo le está diciendo al gobierno, señor gobierno, presidente de la República, ministro de Educación, van a cerrar colegios. Hemos tenido primeras planas de muchos diarios regionales de colegios que van a cerrar, hoy día en Valdivia, por ejemplo, en mi región. Y nosotros esperamos que el gobierno escuche, pero para eso uno tiene que estar presente en la Comisión de Educación para decirle al ministro de Educación, que tampoco está, pero por lo menos a la subsecretaria, ¿sabe qué? Mire esto, dese cuenta de esto otro, dese cuenta de que el copago no alcanza. Nosotros le dijimos esto, al final el ministro lo tuvo que reconocer. Nos dicen que estamos haciendo campaña del terror. Resulta que al principio de esta discusión, nosotros siempre dijimos, la plata no alcanza para terminar con el copago, la plata no alcanza en este proyecto de ley para tener educación gratuita. Y el ministro nos dijo que campaña del terror, que campaña del terror, al final tuvo que reconocer el ministro de que efectivamente no alcanza la plata. Ahora nosotros le estamos diciendo, ministro, ojo, puede que cierre en colegio, ojo, puede que cierre en colegio. Entonces, ¿para qué es importante esta discusión? Ustedes tienen un estudio, senadora, de cuántos colegios eventualmente podrían cerrar, porque que vayan a cerrar colegios es una hipótesis muy amplia. Si cierran tres colegios, la verdad es que no importa nada. Más allá de lo que puede ser importante para cada familia, pero a nivel del país, tres colegios no hacen, una colondrina no hace verano, pero si cierran 1.500 colegios, por ejemplo, la cosa ya tiene otro cariz. Mire, ¿sabe? Es por eso que nosotros esperamos que el gobierno escuche. ¿Usted no tiene esa información? Lo que pasa es que el gobierno tampoco lo sabe. Para nosotros es muy difícil, porque nosotros hemos recorrido todo Chile, pero nosotros no somos el Ministerio de Educación. No, pero no somos los responsables. No, pero no somos los estudios que estén asociados a ustedes. Lo que pasa es que aquí hay miles de colegios que arriendan, hay miles de colegios que han dicho, y esto es súper casuístico, porque hay colegios que dicen, mira, yo no voy a seguir porque estoy pagando el crédito. Aquí hay muchos colegios que están pagando el crédito para la infraestructura. Y el proyecto de ley dice que si es que no son dueños de la infraestructura, no pueden seguir siendo colegios. Eso es un 80% de los colegios particulares subvencionados con fines de lucro hoy día. Un 80%. Entonces uno dice, bueno, de esos colegios habrá algunos que puedan pagar la infraestructura. Bueno, eso es casuístico de nuevo. Después hay otros que dicen, muchos colegios particulares subvencionados rurales, que dicen, mire, yo no me puedo transformar en una sociedad, en una fundación sin fines de lucro. Entonces es otra realidad nuevamente. Hay otros que dicen, mire, ¿sabe qué? Yo soy dueño de la infraestructura. O sea, el gobierno me dice, me va a comprar la infraestructura, pero yo no quiero vender. Hay algunos que no quieren vender. Dicen, yo me voy a salir porque no quiero vender. Entonces las realidades son tan diversas. Y eso es lo que me preocupa. Porque las veces que nosotros le hemos preguntado al ministerio, y esto yo espero que se aquilate y se cristalice en la Comisión de Educaciones. Bueno, a ver, díganos de verdad el efecto que esto va a tener. Mariana Elwin, la semana pasada, en una editorial de la segunda, la mitad de la editorial, que ya le invito a que la revisen, la mitad de la editorial de una ex ministra de Educación eran puras preguntas que aún no tienen respuesta de parte del ministerio de esta reforma educacional. Se le acaba el tiempo, pero tengo una última pregunta a propósito del financiamiento. ¿Usted sabe si es que la UDI financia a la CONFEPA? No, no financia. O sea, la CONFEPA es absolutamente independiente. ¿No recibe dinero de ustedes? ¿Sabes qué? Aquí yo quiero decir una cosa con mucha fuerza. A mí me llama mucho la atención el autoritarismo de algunos miembros de la nueva mayoría. O sea, hoy día son ellos los que definen qué es un movimiento social. O sea, ellos dicen cuando es movimiento social y cuando no es movimiento social. Ojo con eso, porque esto significa que ellos ya no están en, quizás nunca lo estudiaron, en real relación con la ciudadanía. Aquí nosotros somos los que tenemos que escuchar a la ciudadanía. Y a mí me llama mucho la atención de que desde la Presidenta de la República hacia abajo estén empezando a decir que aquí se escucha una parte de la ciudadanía y otra parte no se escucha. Eso lo refleja hoy día la encuesta de Imarc, donde el rechazo al gobierno de la Presidenta Bachelet es más alto que la aprobación. ¿Por qué? Porque la Presidenta, el gobierno están perdiendo o nunca tuvieron la capacidad de escuchar a todo Chile y de escuchar bien. Yo espero que esto no pase como el Transantiago, que después digan pero es que a mí nadie me dijo, no, aquí todos nosotros dijimos con fuerza, lo dijo la CONFEPA, lo dijo los padres apoderados, lo están diciendo mucha gente que es de centro izquierda. No todos los colegios particulares subvencionados de Chile, sostenedores, son de centro derecha. Eso no es así. Y por lo tanto, ojo con esto, ojo con perder la relación con la ciudadanía. Eso es lo que le está pasando a la nueva mayoría. Senadora, le salió verso. Muchas gracias por acompañarnos. Sin mayor esfuerzo. Y si sigo hablando voy a seguir rimando. Hasta la próxima.